Cuba Información La vida es una fiesta de disfraces en un cuarto de espejos invertidos y nos probamos máscaras y frases y risas y disgustos y vestidos y besos y zapatos y antifaces y libros y condones y latidos y corbatas y miedos y qué haces y cómo estás y miércoles y olvidos La vida es una fiesta de disfraces con máscaras y rostros confundidos con espejos farsantes y veraces con ojos sordos y ciegos oídos La vida es una fiesta de disfraces eterna danza entre desconocidos Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo un soneto de ese gran poeta cubano Alexis Díaz Pimienta Bueno, un poeta que haya traído aquí el programa en alguna ocasión Me gusta mucho lo que escribe Y bueno, qué decir de Alexis Díaz Pimienta Pues escritor, repentista, uno de los grandes repentistas cubanos Investigador y docente Director de la Cátedra Experimental de Poesía Improvisada Y subdirector del Centro Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado Ambas con sede en La Habana, Cuba Bueno, pues cultiva la mayoría de los géneros literarios Ha escrito muchísimo, es un escritor muy prolífico Tiene unos 28 libros publicados Entre ellos, pues, la famosa versión del Quijote en versos Y bueno, pues, no voy a ponerme a leer su extensa lista curricular Voy a centrarme más en su poesía Hace unos días, ayer, o así estuve, pues, intercambiando con él Y bueno, pues, he traído algunos de los sonetos que me pasó Así que voy a leer, voy a seguir leyendo sus sonetos Este que acabo de leer se llama Fiesta de Frases Y voy a leer ahora uno que se llama Carpe Diem Que dice Todos los días, a la misma hora, unos se visten, otros se desnudan Unos dicen adiós, otros saludan Alguien ríe a mansalva y alguien llora Todos los días, a la misma hora, unos afirman ser lo que otros dudan Unos fijan su sitio, otros se mudan Alguien dice después y alguien ahora Cada día, en el mismo intenso, escaso Alguien lee un poema, alguien lo escribe Alguien deja de andar, alguien da un paso Alguien da besos, alguien lo recibe Alguien muere, alguien nace Pero acaso, todos los días, el ayer prescribe Otro soneto que dice En el espejo del lavado viven Todos los rostros que se dieron antes Apisonados rostros intrigantes Parásitos de luz que sobreviven A merced de la cuota que reciben De caras nuevas, cada dos instantes Catálogo de impávidos semblantes Ojos que ante los otros no se inhiben Reclusos en el vidrio, todos vamos Quedando cada vez que nos miramos Presos de otros espejos acechantes Al menos en mi casa, acostumbrados Viven en el espejo apisonados Todos los rostros que se vieron antes Y bueno, voy a leer Tres sonetos encadenados Que él ha titulado Monólogo interior Y el primero dice así Hijo mío que vienes a este mundo Abocado por fuerza al mestizaje No te voy a engañar Es corto el viaje Tan corto que sorprende Eres oriundo Como todos de azares, confluencias Cálculos, tradiciones, sortilegios Vienes a un mundo lleno de colegios Pero también de grandes diferencias No sabemos la alquimia de los genes Que habrá hecho de ti la piel que tienes Los ojos, el carácter No sabemos si eres zurdo, derecho, oscuro o claro Pero no importa, pues sería más raro Haber previsto incluso estos extremos Hijo mío, mestizo en Almería A confundir te van con los gitanos Con marroquíes, con ecuatorianos Óptica y fácil trigonometría Hijo mío, nacido en Almería Con tíos almerienses y cubanos Tendrás la misma piel que tus hermanos Importará tu piel llegado el día No te voy a engañar La vida es corta Y más corto es el tiempo de la infancia La parte que más fácil se soporta Hijo mío, el vocablo intolerancia Es un caro juguete que se exporta E importa sin que importe la distancia Y por último, el tercer soneto que dice Paquillo tiene cinco años Paquillo tiene solo cinco años Y ya entiende, qué buenos profesores Que no debe faltar a sus mayores Ni dar conversación a los extraños Paquillo tiene solo cinco años Pero ya diferencia los colores Ama la nieve, el cielo, el sol, las flores Pero el lobo y la noche le hacen daño La viuda Ana de negro va vestida Dinero negro es delincuencia pura Quien curra como un negro odia la vida Paquillo aprende bien la asignatura La bolsa blanca es para la comida La bolsa negra es para la basura Patients antes, ¿por qué? No estoy esperando Yo ¿Puedo hacerlo El